Somos una familia grande, que es la familia Aguichel Norteza. Entonces, ya viste que en todas las familias, pues no tenemos tiempo de visitarnos seguido, pero ahora estamos haciendo el propósito de que todos los hermanos nos juntemos y vengamos hacia, pues hacia algún cumpleaños de las hermanas, de las nietas, nos juntamos y quedamos de acuerdo que ahora que es el día de los difuntos, que en paz descansen, venimos a visitar, fuimos a visitar a mis papás, que están en la piedad, y ahora venimos a visitar a mi esposo y mis suegros que están acá. Muy bien. Así que aquí están cuatro personas, que es un cuñado, mi esposo, mis dos suegros. ¿Cada qué tiempo viene a visitar a su familiar? Pues aquí están mis suegros, mis cuñadas, su esposo y mi esposo. ¿Y viene todos los años a visitarlos o con qué frecuencia viene? Bueno, ahorita en Tudor Santo sí, cada año venimos, pero veníamos cada 15 días. Ahorita como he estado enferma, no hay venido. Pero entonces son constantes visitantes, bueno, usted es constante visitante. Bueno, pues dígame, ¿usted viene todos los años durante esta temporada de muertos a visitar a su familiar? Sí, venimos cada año. ¿A quién visita? A mi suegra. ¿A su suegra? Así es. ¿Qué tiempo tiene que falleció? Ya tiene 10 años. Y desde que falleció han sido constantes. ¿Viene todos los años durante estas fechas? Sí, cada año. Y aparte en el año vengo varias veces. Pero ahorita me tocó porque el día primero hay mucha gente. ¿A quién visita, perdón? A mis padres, señor. Ahora sí, dígame, ¿a quién visita durante esta temporada de Día de Muertos? A mi mamá. A su mamá. Sí. ¿Y cada qué tiempo viene a visitarla? ¿Viene todos los años o...? Sí, todos los años, cada vez que puedo. Sí, sí. Unas, para no exagerar, tres, cuatro veces al año. La visito. Mis abuelitos. Y ahora mis papás, mis papacitos están allí, enfrente. Mis tíos, sus hermanos de mi papá, sus hermanas, todos están allí. Toda la familia. ¿Cada qué tiempo viene a visitarlos? ¿Es una visitante constante durante esta época del año? Todo el año joven. Tres veces a la semana. Ahora vengo, el dos vengo. Como vengo a prender la veladora cada tercer día, cada tercer día. Tienen veladoras todo el año. Tienen veladoras todo el año. Gracias.